Hola amigos, yo me llamo Karen Taka Salcedo, en esta oportunidad vamos a aprender la pasada y doble compás del atipanaco navideño. Vamos al primer paso. Ahora vamos a hacer lo mismo con el otro pie. Ahora viene el segundo paso que también se va a repetir dos veces, ahí lo vamos a ver. Ahora lo mismo para el otro lado. Y ahora viene la parte final de nuestro video. ¡Gracias por ver el video! 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 Ahora viene la prueba con el pañuelo, lo va a hacer de la siguiente manera Repetimos lo mismo con el otro pie Gracias por ver el video Gracias por ver el video